Monserrat Caballé, nacida el 12 de abril de 1933 en Barcelona, es una de las sopranos más influyentes y queridas del siglo XX. Su voz angelical, su técnica impecable y su emotiva interpretación la han convertido en una leyenda en el mundo de la ópera. Su fama era tal que en 1987 conoció a Freddie Mercury y trabajaron juntos en lo que sería la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, pero Freddie lamentablemente murió de sida en 1991. Todo comenzó en 1987 cuando le preguntaron a Freddie cuál era su cantante favorita. Él contestó, no es por estar aquí en Barcelona, pero es Monserrat Caballé. No se lo creerá, mi cantante preferida es Monserrat Caballé. No digo esto por el hecho de estar aquí. Ella es una persona formidable y a ella es a quien escucha. Muchos se sorprendieron porque esperaban que mencionara algún cantante rock o pop, aunque Freddie Mercury siempre fue amante de la ópera. De hecho su disco A Night at the Opera es un homenaje al título de la película de los hermanos Marx. En ese disco sale también el famosísimo Bohemian Rhapsody, en claro homenaje al mundo operístico. Es por esto que Freddie Mercury conocía muy bien el trabajo de Caballé y ya la había escuchado en un concierto. Monserrat Caballé era de la época de las grandes divas, donde se les ponía un apodo. Ella era la estupenda, Joan Sutherland la superba, Renata Tebaldi la voz del ángel o la Coca-Cola según la Calas y María Calas les ganó el más comercial y el mejor de todos, la divina. Caballé venía de esa época legendaria de mediados del siglo XX, donde María Calas ya había traído de vuelta a los escenarios de ópera el repertorio belcantista, pero su carrera duró muy poco. Desde su ascenso mundial hasta su decadencia vocal apenas pasaron 10 años. Entonces las que siguieron ese repertorio a nivel mundial y en las grandes ligas fueron Monserrat Caballé, Joan Sutherland, seguidas muy de cerca de Beverly Seals, Editha Gruberova y Mariela Devia. Pero la Caballé tuvo una infancia difícil en lo económico. Cada vez que hago estos episodios yo sigo encontrando el mismo patrón. Las grandes cantantes son personajes tan simpáticos y adorables. Cuando ves las entrevistas de Caballé siempre riéndose, siendo simpática. Incluso era simpática cuando ella contaba que venía de una familia pobre y que tuvo que dormir en la calle porque echaron a su familia del piso que rentaban por no tener dinero para pagar la renta tres veces ocurrió esto. Y aún así no se percibía amargura ni reproche. Claro, en el momento en el que comentaba esto ya era una mujer muy exitosa y ya era la soprano española más famosa del mundo. Pero siempre se mantuvo alegre. De hecho, ella pudo estudiar canto y entrar al conservatorio gracias a la familia Beltrán Mata. La mamá de Caballé le gustaba la música y le había inculcado el gusto. Pero sin la ayuda económica de sus benefactores no habríamos conocido a la gran Caballé. Después de graduarse, por fin debutó en Valencia el 27 de junio de 1955 cantando en la padrona. Y al año siguiente cantó en Basilea Suiza Mimi de la Buen. En ese teatro le dio un contrato de tres años donde cantó 23 óperas, entre ellas muchas de Strauss. Y es que, al igual que la Calas, la Caballé no comenzó inmediatamente en el repertorio belicantista. De hecho, en 1962, por fin pudo debutar en su casa, en Eliseu de Barcelona, Arabella de Strauss, un repertorio aún muy lejos del belcanto italiano. Pero no todo fue fácil. La Caballé fue rechazada por Solty en 1963. Ella seguía luchando por un lugar en la ópera mundial. Y fue así como en ese mismo año, en 1963, cantó con el que sería su esposo por el resto de su vida, Bernabé Martí, tenor. Cuando cantaron juntos en La Coruña, Madame Butterfly, ella misma decía que ya estaba acostumbrada a escuchar a tenores bacalao, como ella les decía, del norte de Europa. Pero al llegar a Barcelona y escucharle quedó prendada de su voz tan viva. Ya saben que las voces mediterráneas tienen un fuerte magnetismo sensual. ¡Gracias! 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 Y en 1964, por fin sale de Europa y viene a México. En el Palacio de Bellas Artes cantó un baile en Máscaras, Manó y Tosca. Para Manó y Tosca le tocó cantar con el famosísimo Giuseppe Di Stéfano, la eterna pareja operística de la Calas. Pero Pipo, que siempre fue muy querido en México, ya estaba en plena decadencia vocal, pero aún mantenía sus aires de divo. La caballera tuvo como primera tarea convencer a Pipo que viniera a México a cumplir sus obligaciones, porque mientras ellos ya estaban ensayando, él aún estaba en París. Lo convenció y fue un desastre. Cuentan los cronistas que ella, tan linda como siempre, en un gallo de Pipo a mitad de Manó, le improvisó un beso para distraer la atención. Pero al saltarse una aria, el público de Bellas Artes no se lo perdonó, ni siquiera el gran Giuseppe Di Stéfano, y se enojó. Rechifló y hubo una trifulca. Pero al tercer día, repitieron ahora con Tosca, y como si nada de esto hubiera pasado, el recibimiento fue tal que tuvieron que repetir Visidarte y El Ucheban Lestele. Al año siguiente, en 1965, regresó la gran Montserrat Caballé al Palacio de Bellas Artes y cantó. La Condesa, en las bodas de Fígaro de Mozart, Elizabeth de Tanheuser de Wagner, con la gran Gilda Cruz Romo como Venus, la Bohème con su esposo Bernabé, y una legendaria Liu de Turandot, con Virgit Nielsen y Pedro la Virgen como Calaf. Así eran los elencos de Bellas Artes. Música Música Amén. 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 Y terminó su temporada mexicana con Plácido Domingo cantando por primera vez juntos en Puebla Una Madama Butterfly. Pero la fama internacional llegaría cuando en 1965 tuvo que sustituir a Marilyn Horne en el Carnegie Hall en una Lucrecia de Borgia. Esa Lucrecia de Borgia ahora histórica. El New York Times publicó al día siguiente. La señorita Caballé solo tuvo que cantar su romanza inicial, un área típicamente donizete y con pequeños florecimientos vocales, para evidenciar que se trataba de una cantante no solo con una voz bellamente pura, sino también con un dominio sobresaliente del estilo vocal. No fue sorprendente que tan temprano en la ópera el público detuviera la presentación durante cinco minutos con aplausos y vitores. La señora Caballé puede elevarse sin esfuerzo a altos pianísimos que tiene bajo completo control y en su tono más alto su voz tiene un fino y brillante filo. No es particularmente grande, pero es notablemente flexible y la soprano la utilizaba con exquisitos tonos flotantes en registro medio. Y lo tranquilizador fue que la voz siempre estuvo en tono. Ese fue su estreno en Nueva York. Y el que motivó a la Caballé a abordar el belcanto fue el director de orquesta, Carlo Felice Chiliario. La Caballé estaba grabando un álbum de áreas con él y había aún espacio para un área más en el disco. Así que Chiliario la convenció de que cantara Ana Bolena. Monserrat no estaba convencida, pero al final decidió incluirla. Y fue este mismo director, Carlo Chiliario, el que la convenció de aceptar la Lucrecia, función con la que terminó de impulsar su estrellato internacional. Y así fue como la Caballé se convirtió en la reina de los pianisini. Y a partir de allí ya no paró. Debutó todos los roles belcantistas más importantes. Además de Verdi, de Puccini, óperas veristas, barrocas. Ella cantó todo lo que quiso en todos los teatros. En toda Europa, en toda Norteamérica, en América Latina. Más de 90 roles. Por eso, en 1987, cuando le preguntaron a Freddie Mercury, sin dudarlo, como buen conocedor, reconoció a la gran Monserrat Caballé. No, 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 no. Mi piacera bello, mi piacera bello. ¡Gracias! 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 Y esa noche no pudo cantar en vivo Fue necesario recurrir al playback Después del espectáculo, Mercury bajó del escenario para nunca volver Aunque la última aparición pública del cantante fue en la edición de 1990 de los Breed Awards en Londres Y el 24 de noviembre de 1991 falleció debido a una bronconeumonía complicada por el VIH SIDA Pero Monserrat Caballé continuó cantando por todo el mundo 20 años más Aunque desafortunadamente no estuvo libre de escándalos En 1982 esto fue lo que dijo de Plácido Domingo Sé que él no quiere cantar conmigo, lo ha dicho la dirección de Madrid, lo ha dicho la dirección de la Ópera de Londres Y la cuestión y la razón que se me ha dado, espero que me hayan dicho la verdad Los directivos de las grandes casas de ópera, es por mis kilos y por mi edad Yo comprendo que a Plácido le cueste y le gusta cantar con gente joven, bonita y delgada Después Plácido en ese mismo programa contestó esto Monserrat, creo que te han informado muy mal, antes que nada porque Me asombraría que el director de la Zarzuela o el director de Covet Garden Que son dos perfectos caballeros, en primer lugar, siquiera pensaran en decir esto A mí no me han pasado por la mente Y creo recordar que la última vez que debíamos haber cantado en Madrid la ida Monserrat no pudo cantar porque tenía alguna otra cosa que hacer Con el maestro Berstein me parece y canceló las aidas de Madrid Y yo tengo que decir que yo no tengo nada en absoluto contra Monserrat Y al contrario, y esto, por Dios, yo canto con sopranos que, perdóname Monserrat Yo no me meto con el peso de nadie Pero sabes que las hay, que verdaderamente las hay que son el doble que tú Y tú tienes unos ojos que son muy expresivos y que inspiran mucho cuando cantamos Así que te aseguro que el día que quieras cantamos y en donde quieras Y en el 2013, participó en el anuncio de la Lotería de Navidad Y le pareció horroroso el comercial ¿Horroroso, verdad? Porque fue una cara de susto Y cuánta razón tenía, miren ustedes qué cara de susto tiene Hoy se vuelven a encontrar Aquí está la Navidad Pero lo más grave fue cuando en el 2014 se declaró culpable por fraude fiscal Y fue condenada a medio año de cárcel desde casa Para el 2018, con 85 años, su salud ya era muy frágil Había sobrevivido al cáncer y a muchas otras enfermedades Y a mediados de septiembre de ese 2018 fue hospitalizada por un problema de vesícula Su familia pensaba que como en las ocasiones anteriores que había sobrevivido A incluso peores enfermedades También saldría de esta Pero lamentablemente esta vez no fue así El 6 de octubre de 2018 falleció la estupenda Montserrat Caballé La cantante favorita de Freddie Mercury Y una de las más legendarias sopranos del siglo XX Antes de irme les pido que se suscriban y me sigan Y si me escuchan por Spotify califíquenme con 5 estrellas Pero antes de dejarlos les pido que sigan viendo y escuchando Mucha, mucha Montserrat Caballé Y mucho, mucho Freddie Mercury Hasta la siguiente ¡Casta diva, casta diva, casta diva, venga y cinti! ¡Casta diva, casta 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 diva, El bello semblante A tui morti, a tui morti El bello semblante El bello semblante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!